Aguascalientes Aguascalientes es hoy uno de los lugares donde se reúnen los anhelos de miles de corazones de muchas nacionalidades. Este año hemos dado pasos agigantados en la edificación de este gran proyecto. Gracias a eso, todos los niños tienen asegurado un espacio para estudiar con educación de primera y los jóvenes se preparan en áreas como inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, diseño de software y en carreras que los llevarán a competir con los mejores a nivel internacional. Además de ser uno de los estados más seguros del país, somos el primer lugar nacional en cuidados médicos básicos gracias al Seguro Popular Aguascalientes. Destacamos en progreso social porque contamos con vivienda social. Regresamos el programa oportunidades, las estancias infantiles y el empleo temporal. Aguascalientes es el corazón logístico de América porque forma parte de una de las regiones más competitivas a nivel mundial y es el mayor receptor de inversión japonesa en México, factores que nos permitieron romper récord en la generación de nuevos empleos. Mi deseo es que con la tenacidad que hemos depositado para alcanzar esos logros y con la ilusión que cada año esperamos la noche buena, cada uno de nosotros luche por cada meta, que cumplan sus sueños y que juntos hagamos de aguascalientes un lugar cada vez mejor. Para ti y tu familia, mis mejores deseos, que la salud, la fe y el amor estén siempre presentes en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!